¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso se puede decir que Leila en Gloria Mítica no es para todos, diría que es para un puñado muy reducido de gente Y en el día de hoy vas a ver cómo se juega Leila en Gloria Mítica Sin más la fanatina insano, gameplay de la mejor Leila del mundo No olviden seguirme en las redes sociales, unirse al grupo de Whatsapp y Discord Donde estoy yo y aviso cada vez que subo videos nuevos Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales se encuentran en la descripción Síganme en TikTok o te juro que voy Y acá tenemos gente de la mejor Leila del mundo Tiene canal de YouTube, su canal es Lía Lía Bueno, como lo ven acá, Lía Lía, literalmente Vamos a ver qué acontece Tenemos un franquito dando vueltiñas Le puede meter la primera Don Kling, 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 Kling Bueno, no metió la primera No pasa nada, se mantiene la línea limpieza Todos sabemos que Leila es de los héroes que en early game Suele morir dos, tres veces Como muy poco Como muy poco, hay que aclararlo Porque sí, es verdad La mayoría de las Leilas suelen morir más de seis o siete veces Pero luego en late es como que remonta El problema es que hoy en día Muy pocas Leilas están viendo que logren remontar Como, como... Uy, uy, que bien le esquivó el Kling, eh Que bien le esquivó el Kling, le mete la segunda Le clava la primera, la puede derechar Guarda esto, bueno, se lo comió Franquiño Se lo comió Franquiño con papita Y a dormir, y a dormir, lo quiera Kling, lo quiera Kling Le mete la segunda, la vida, la vida La termina deleteando Barbadea a la Selena que se le viene Ay, la vida, ay, la vida, ay, la vida Pero a la Selena, pero a la Selena, pero a la Selena ¡Avexana! Pero, ¿cómo vas a robar eso, man? ¿Cómo lo va a robar? Pero, pero, brother Dale, si Leila estaba a un milisegundo de darle el hit Ya la alcanzaba, tenía la pasiva Hay gente mala en este mundo Encima no es que lo mató con una habilidad No, 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 le tiró, le metió el tiro Fue a Drede, chicos Fue a Drede, lo tenía Fue a Drede Nada para decir A ver el franquito A ver el franquito Franco, hermano ¿Por qué salís del bush si no tenés el ulti? ¿Por qué no esperas a tirarle el gancho? ¿Por qué no se va para la punta del bush del lado derecho? Cosa de estar bien cerca Y ahí meterle mejor el gancho Cosas que no me dejan dormir, eh El Oulu diciendo dónde está el tanque El Oulu diciendo dónde está el tanque El tanque diciendo... Allá voy, estaba protegiendo a mi Leila Estaba protegiendo a mi Leila Pero, brother, no sabes quién es esta Leila Ese es el problema Y ahora sí Franquito deleteando Franquito matando a la Pulapu Que bueno, en realidad no creo que lo haya matado Si no, le habrán metido todo el combo Bueno, bueno, el uno contra uno El uno contra uno Ay, clean, 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 clean Sí, claro Yo me lo imagino Al clean del otro lado diciendo ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo que una Leila me mata? Chicos, Leila no es que pegue poco Leila en el uno contra uno No es para nada mala Inclusive en el early game El problema es que Leila Es un héroe muy, 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 muy susceptible A cualquier ganqueo Y a cualquier... A lo que sea En uno contra dos Leila explota O sea, no aguanta nada Pero claro En el uno contra uno Suele rendir mucho El problema está en que La mayoría de las veces Que te enfrentas a una Leila Generalmente va por debajo de tu score Y le ganas porque estás más fedeado Acá sucede lo opuesto Y ahí ves el verdadero potencial de Leila El verdadero potencial de Leila Bueno, bueno Franquito deleteando el panaglú Otra aquí para Franquito Modo... Uy, uy, uy Se viene Se viene el uno contra uno Le mete la primera Le conecta por el costado Tiene la segunda Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Tiene el ulti para el lobby Deleteado Clean de nuevo Pobre Clean Es que lo peor es que Clean realmente lo intenta Clean realmente dice Te voy a matar Te voy a matar No me voy a comer tu primera habilidad Le esquiva la primera habilidad Hace la teleport de Goku Le salta por atrás Le mete la segunda Le clava la primera Y Leila sin gastar el ulti Se lo come crudo GG Simplemente el top uno del mundo Lo bueno que tienen abajo Es que va mostrando Cómo se va armando la build Paso a paso Para que los pepitos dejen Otra vez Clean Otra vez Clean Y a dormir El Clean Y a dormir El Clean La partida Ojo igual La partida va muy pareja 9 a 8 La partida va muy pareja Es más Diría que La partida va dispareja Excepto del lado de Leila Leila Es la única que tiene Score positivo de su equipo Y Clean es el único que tiene Score negativo del equipo Amigo Va a buscar Va a buscar Va a buscar A Selena Le mete la primera Sale de la torre Evita el daño Verdadero Ay Algo me dice que va a venir Un ganqueo Algo me dice que puede haber Un ganqueo Cuidadiño los Bushmano Esa torre Bueno viene Clean Stun de Selena Mete la primera Clean con la segunda Retrocede Bien le va a meter Daño al Si por el costado Por el costado Se va a deleteado Guarda que le hacen el Ace Guarda que le hacen el Ace Lo quiere al Panaglou Un lugo deleteado Le mete la primera Nana compasiva Nana que se va corriendo Le meten por el costado Lo terminen deleteando El problema que tiene Leila Es que claro En un 1 contra 4 En el minuto 6 No te va a hacer absolutamente nada En el 1 contra 4 No te va a hacer absolutamente nada En early game Claro está Luego ya cuando empieza A pegar duro Es otra historia Pero partida linda A 13-15 la partida Van ganando el equipo enemigo En Torres Y en Kings Me sirve Me sirve Partida complicada Nada de acá Del otro lado Son bots No no manito Y si se fijan Bien Van a ver que El único que le fue mal En el equipo enemigo Es a Clint Ahí notan la diferencia Bueno Buena ulti Buena ulti Hablando el Clint Hablando el Clint Hablando el daño Le conecta Y va la doble Y va la doble Y tiene el aumento De la velocidad de movimiento Y la quiere a Serena Serena que agarra el dash Menos mal Zafo por el dash Le va a meter la primera Buena primera Buena primera La voy a buscar La voy a buscar Ay no tiene Bueno bueno Bye Bye A dormir Selena Bye Bye Selena No puede vivir Ah bien Menos mal No podía vivir Ok Objetivo Lord Me parece perfecto Nice Esto es un Uno contra cuatro de Lord Aulus que va a limpiar medio El No me fijé Quien es el No me fijé Quien es el El jungla El Yuzon A ver No El jungla Es Aulus Bueno Ok El Aulus Literalmente Claro Y Franco le pone Lord Como diciendo Vení Bueno bueno Otra kill Otra kill Y el glue Se va Ahí está borrado Me encanta Porque el Franco Le pone Lord Como diciendo Aulus Si querés Si tenés gana Podés venir a poner Tu retribución Para que no nos roben el Lord Pero claramente Se quedó en medio La remontada De la remontada De la remontada Empezaron ganando En 15 Luego lo dieron vuelta Luego se lo dieron vuelta Luego se lo dieron vuelta Y ahora se lo vuelven A la vuelta 17 a 15 Vamos a ver Que acontece Vamos a ver Que acontece Arriba Yuzon contra Lapu Tres cuartos de vida Para Don Yuzon Le marca Aulus Para atacarlo Se lleva al cangrejiño Tiene ulti disponible Lapu Lapu Que se mantiene por abajo Puseito Puseito Y le meten daño Y le meten daño Y le conectan por el costado Y el Lapu Lapu Que tiene que estar el ulti Y se va Yuzon Yuzon No le llega el ulti A Leila Ok El Lapu Que termina Retrocediendo Mide la primera Aumenta su velocidad Sigue farmeando Leila es una maquina De farmeo Leila es una maquina Uy 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 Lapu 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 Uy Lapu Y se le hace el KS Y el KS De Bexana De Bexana 824 de score Un score Para ser todo global O sea Para un score De los que suelo traer Hasta ahora Normalito Vamos a ver Si lo sorprende Igual si esta subido El canal Es porque pasa algo Una locura Lo espera el Lugo Y ahora si Y ahora si entrarle Y ahora si entrarle Y ahora si explotarlo Y el daño Le conecta Ay la vida Pfff Pobre Franco Pobre Franco Lo peor es que el men Dijo Sobreviví Y no Siempre queda una ultima bala En este caso Un tiro al fuego Bueno la puede buscar a No no creo que le quiere meter La ultima a Selena A ver Por mas fedeado que este Esa vida a Selena No se la baja Porque se nota que Selena Tiene defensa Se nota que La build de Selena Tiene algo de defensa Por la cantidad de barras De vida que lleva Lo mas probable es que Algo de defensa tenga Bien Cangrejiño Bicharraco Hecho Cangrejiño Hecho Nice Nada de robo de vida Vieron Nada de robo de vida Bota de velocidad de ataque Velocidad de ataque Luego con hablador del viento Furia de Berserker Filos esperante Nada pero nada De robo de vida Será porque Leila No le rinde tanto Robar vida En lo absoluto Mas que Atacar Y atacar Y atacar Y atacar Y tratar de meter La maxima cantidad de daño Teniendo un buen posicionamiento Supongo que eso sera Porque A ver He traido al canal Muchas Leila Que han llevado Robo de vida Y tampoco es malo Porque Bueno Muchos Lo suelen utilizar Uy Estan haciendo el lore Y tienen que robar el lore Y no sega No sega Le conecta Pueden meter el ulti Le peina Con la pasiva Pero el clean Se va Deleteado Con el ulti Ahora si A buscar Por el costado Loose saltando Lapu 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 Y a dormir Y a dormir Y a dormir Y a dormir Y otra kill Y otra kill Bueno va el lorecito Todo enojado Encima el lore salio enseguida Encima el lore salio enseguida Lo que era el panaglue El panaglue recibiendo El lore Que es un lore mejorado Pero de nada sirve Porque se va a dormir Lore mejorado Que se va a dormir En 3 segundos Y hay que Uy Lindo oro Lindo oro Para Leila Lindo orito Para Leila Limpieza facial Excelente A limpiar Y a dormir Ok 21 a 20 la partida Super parejo Sigue todo muy parejo Minuto 12 Pero Leila Ya tiene Casi La build Terminada Se va a dar rugido Maléfico Nice Todos sabemos Que Leila Una vez que tiene Build completa Es one shot Lo que veo Lo que veo Lo pateo Bueno bueno Y hablando de one shot Y hablando de one shot Y na 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 Sin pasiva A dormir Lo quiera el lú Lo quiera el lú Lo espera el lú Sabe que el lapu Está ahí arriba Sabe que el lú Está ahí Saben que están todos ahí Metió la balita La balita no conectó Y un son Que se mete por arriba Y un son esperando El franco también Le va a conectar Se va a meter No se va a meter Glú por arriba Glú por abajo Le conecta La primera Uy la vida de glú La vida de glú Y se va la kill Y se va la kill Para Leila Para Leila Le puede entrar La pull Le puede entrar la pull Bueno ya la pull Y ahora si El ganchito Y le conecta Y tiene el ulti Y tiene el ulti Y tiene el ulti Y mete el ulti Y mete el ulti Y mete el daño Y mete la kill 14, 3, 4 Descore para Lía, Lía Don Clean Esperando Bajo torres Que nada puede hacer Nada puede hacer Ahora hay que admitir Que esta Leila Tiene buen posicionamiento Siempre Siempre bien posicionada Es que creo que hoy en día Si no tenes buen posicionamiento De Leila Y jugas En mítico Barra gloria mítica No tenes Uy el daño Uy el daño Uy el daño Uy la vida Uy la vida Uy la vida A dormir A dormir A dormir A dormir A soñar Con los angeliños Bien Bueno Se va deleteado Don Yuzon Lo hicieron Lo hicieron Pomada Bueno Bueno Doble ulti Doble ulti Doble combo Doble combo Va deleteado Va deleteado Es bueno Es bueno Deletear a un glue Antes de que glue Haga lo que todo glue Sabe hacer Eso es bueno Eso es bueno Porque si no Luego se complica la historia Y jeje Y jeje Bueno Nana no se si tiene pasiva Creo que si Nana Tiene pasiva Creo que Nana Anda con pasiva Me parece Le metió 1711 de critico A Lapu Lapu Que bueno Además de ser uno de los combatientes Que más aguanta Debe tener defensa A tope Porque tiene Muchas barras de vida Bueno Dice que va a agarrar El buff Naranja Porque leí la palabra Orange Así que Orange Supongo que será Naranja En su idioma Y como Orange En inglés Es naranja Calculo que también Ahí Se escribe similar Ok Lordcito Para la señorita Leila 1634 Y vamos a ver La carrera suprema Minuto 1526 De partida 2621 En total 10 segundos Para el próximo Blue Fíjense que siempre Siempre espera Siempre espera Nunca se adelanta Donde no debe Y le va a meter la primera Y ahora si Y ahora si Hay un Blue Y hay un Blue Y hay un Blue Deleteado Y el daño Y el daño Lo que pega Lo que pega Donde pega Doble kill No 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 Lo que le acaba de meter A ese Lapu Lapu No tiene sentido Se lo acaba de comer crudo Le parpadea Ay 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 el daño El daño No Uy la vida Ah está muerto Está muerto O no O no O no O no O sobrevive O sobrevive O sobrevive Si le pegaba Si le pegaba el tiro al fuego Estaba muerto Si le pegaba el tiro al fuego Claro No tiene robo de vida Ahí está Ahí está Se vendió Se compró El pala cazador de demonios Robo de vida Porcentaje de baja A los enemigos Cada vez que Pega un hit Es que si Yo creo que era necesario Era necesario Era necesario Tener daño Tener robo de vida Le conecta al ulti Lo peña Le saca El clean Que sale En 12 segundos 19 kills Para Leila Quiere seguir metiendo Quiere seguir metiendo Y la va a buscar Y la quiere Y la quiere Y la deletea Y lo que pega Y donde pega Y va la kill Y va la doble Y lo que juega Y donde juega Por favor Le va la ulti Le va la ulti Y puede ser la triple Y puede ser la triple Y va la triple Y va la maña Y va la maña Y se la roba Frankito En el ultimo milisegundo Nexomaniac 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 Y va la maña Gigi Boy Es especial No me dice Para lo mejor Leila do mundo Pana Lía Lía Así se fue a Leila 14.1 de score 14.1 de score 23.35 Una locura Máximo farmeo Supongo que claramente Máximo daño Y todo Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Abracho Don't